Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Dios les bendiga querida familia Estamos un domingo más para celebrar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Y pues queremos decirles que se pongan cómodos Para poder tomar este tiempo Como un tiempo de bendición Donde vamos a cantar a nuestro Señor Donde vamos a escuchar su palabra Y pues donde vamos a ser bendecidos Como familias Recordemos que nuestras casas Deben ser un hogar Donde la presencia del Señor Siempre habite Y pues queremos invitarles también Para que nos acompañen En la lectura del día de hoy Que es en Mateo 6.25 Y vamos a leer unos versículos Dice así la palabra del Señor Por eso les digo No se preocupen por su vida Qué comerán o beberán Ni por su cuerpo Cómo se vestirán No tiene la vida más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta No valen ustedes Mucho más que ellas ¿Quién de ustedes Por mucho que se preocupe Puede añadir Una sola hora Al curso de su vida? Más bien Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Serán añadidas Qué pasaje Tan desafiante Es uno de mis pasajes favoritos Y de verdad Mis hermanos Como ustedes saben Estos días Hemos estado hablando De vivir ligeros Y este pasaje bíblico Nos habla mucho De lo que significa Vivir ligeros Dejar las preocupaciones Entregarle al Señor Nuestras cargas Eso es lo que queremos Decirle a Dios El día de hoy ¿Verdad? Pero antes Vamos a adorarle Vamos a levantar Nuestras manos Y miren mis hermanos Yo sé que tú Estás en tu casita En la sala En la cocina Tal vez en tu recámara Pero eso no significa Que tú no puedas Levantarte Que tú no puedas Danzar Que no puedas Cantarle al Señor Con todo tu ser Sino más bien Es una oportunidad Para que tú puedas Contagiar A las personas Que están ahí Cerca de ti Entonces Ve por tu hijo Ve por tu hija Ve por tu esposo Por tu esposa Y juntos Tomemos un tiempo Para adorar A nuestro Señor Que Él es digno De toda la gloria Y toda la honra Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Gracias por tu bendición Gracias por tu presencia Te adoramos Señor Y en esta mañana Como iglesia Nos levantamos A una sola voz Para decirte Que tú eres Lo más hermoso Que nosotros tenemos Señor Gracias porque Podemos descansar En ti Señor Porque a pesar De los afanes Que día a día Señor Nos podemos enfrentar Eres tú El que nos sostienes Eres tú El que nos levantas Y en ti Señor Podemos renovar Las fuerzas En este tiempo Señor Queremos que tú Ministres nuestro corazón Pero también queremos Alabarte Con todo nuestro ser Alabarte Señor Y adorarte Porque tú eres Digno de recibir Toda gloria Y toda honra Por siempre Padre Te alabamos Bendito Dios Tú eres nuestro Señor A ti rendimos Toda la adoración Padre En el nombre De Cristo Jesús Te damos la gloria Por siempre Amén Y amén Y pues vamos A cantarle juntos Con el grupo De la alabanza Dios les bendiga Amén Bienvenidos Hermanos Bienvenidos Familia Dios les bendiga Qué gusto que estemos Aquí juntos Para adorar A nuestro Señor Para adorar A nuestro Dios Aquel que nos Que nos da vida Y vida en abundancia Gracias Vamos a Vamos a exaltarle Vamos a decir Gracias Señor Y bienvenido A este lugar Bienvenido A cada una De nuestras casas Te damos la bienvenida Señor Porque nuestro corazón Te hemos recibido Te damos Nuestro corazón Señor Como habitación Para que tú mores En nosotros Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Señor Tu restauración Tu regeneración A nosotros Día con día Todo eso que vas Tú transformando En nosotros Señor Deseamos Que sigas prosperando Te necesitamos Señor Día con día Te necesitamos Bienvenido Te decimos Señor Ven Ven y toma Esta casa Ven y toma Este espacio Señor Es tuyo Deseamos Adorarte Señor Deseamos Que sea agradable Delante de ti Este espacio Señor Tú mereces Toda la gloria Y toda la honra Señor Ven y llena Este lugar De tu gloria Ven y llena Este lugar Señor En tu presencia Te anhelamos Señor Te necesitamos Te necesitamos Señor Acompáñenos Hermanos Para cantar En nuestro Dios A nuestro Rey Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Jesucristo Jesucristo Bienvenido A este lugar Madre omnipotente De gracia y amor Bienvenido A este lugar Padre Llegó mi potente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, llamo gloria, solo a ti Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, llamo gloria, solo a ti Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre bonito y potente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, llamo gloria, solo a ti Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, llamo gloria, solo a ti Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén, te adoramos Señor, gracias. Gracias, gracias por este tiempo que tú eres con nosotros Señor, te adoramos. Queremos decirte, tú eres digno de toda la gloria, tú eres digno de toda la honra. Gracias por habitar entre nosotros Señor. Señor, te amamos Señor, queremos cantarte Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Señor. Señor, derramamos Señor, nuestra alma delante de ti para adorarte, para cantarte Señor. Señor, te adoramos Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Quiero conocerte cada día más A ti entrar en tu presencia y adorar Si el Señor revela tu gloria Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Te cantamos Señor Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Amén a ti Señor que está sentado Señor Reinando tú vives para siempre, tú reinas para siempre Señor En nuestros corazones tú reinas para siempre Estamos aquí para hacer tu voluntad Estamos aquí para recibir tu amor y compartir de tu amor Señor Llévanos cada día más y más Señor en tu camino Llévanos a crecer y ser transformados Señor por tu espíritu Te lo pedimos Señor, te necesitamos Hablan nuestros corazones, háblanos Señor, te necesitamos Te amamos Señor, te amamos Señor Amén y Amén Muchísimas gracias a los chicos de la alabanza Que semana a semana nos llevan a la presencia del Señor De verdad estamos muy contentos porque el Señor está con nosotros Esta semana ha sido una semana donde el Señor nos ha acompañado Hemos tenido verdad evidencia de que el Señor va con nosotros Y sin lugar a duda querida iglesia nos lleva a un mejor momento Nos ha preparado, nos está preparando para llevarnos a un mejor camino Vamos a disponer este tiempo ya para estudiar la palabra del Señor Para reflexionar en la palabra del Señor Y eso lo vamos a hacer el día de hoy en la primera carta del apóstol Pedro El capítulo 5 versículo 6 al 7 Como saben ustedes hemos estado estas semanas hablando de vivir ligero De que si hay alguien interesado en que caminemos sin cargas innecesarias en esta vida Es el Señor Y de eso es lo que este día también vamos a hablar El Señor nos trajo a este mundo para que vivamos y hagamos y cumplamos nuestros propósitos Y para eso tenemos que dejar cargas innecesarias Vamos a leer lo que la palabra del Señor dice ahí En la primera carta de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Que hermosa palabra el Señor nos ha regalado Dios tiene interés en que nosotros vivamos ligero Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús esta mañana Te pedimos que tu palabra nos hable Que tu palabra nos edifique Que tu palabra nos oriente Que tu palabra nos exhorte Que tu palabra nos motive Que tu palabra nos coloque en el camino por donde debemos seguir Señor Que tu Espíritu Santo cumpla en nosotros tu propósito En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Hace algunos años, bueno ya varios años cuando yo era soltero Allá por el 2002 cuando llegué por primera vez aquí a la ciudad de Hermosillo Recuerdo que vine, vine pues en un mes de agosto Y entonces llegué con mis cosas Estuve el semestre de clases Y llegó el mes de diciembre que era el tiempo para ir a casa Yo emocionado empaqué mis maletas Todavía no alcanzo a entender que pasaba por mi mente en aquel tiempo Porque yo no solamente eché toda mi ropa Eché mis libros, eché mis libretas, eché mis notas de clase Eché todo como si yo me fuera y como si yo no fuera a regresar Y ahí me voy y me fui y para colmo me fui en autobús para economizar Me fui en autobús, llegué a la Ciudad de México recuerdo Llegué en la madrugada y bajé mis dos maletas Qué difícil y qué pesada se me hicieron estas maletas Ya con el cansancio, con el sueño, con la desvelada de un viaje Desde aquí hasta la Ciudad de México Cuando bajé las dos maletas muy pesadas en la madrugada Y voy caminando en la Ciudad de México hacia un taxi Llegué a la otra, para transbordar a la otra terminal Bajé mis maletas y ahí voy Yo recuerdo bien que yo me iba lamentando ¿Por qué me traje toda mi ropa? ¿Por qué eché los libros? ¿Por qué, Jessy, voy a vacacionar? Solo voy dos semanas ¿Qué está pasando por mi mente? Iba yo lamentándome, perdiéndole el gusto al viaje Y yo les podía contar que todo ese viaje Fue un viaje de mucho lamento para mí Por las dos maletas que yo llevaba Y obviamente pues yo aprendí la lección Hoy día mi esposa se ha encargado de enseñarme Que llevar lo necesario para un viaje Es lo ideal para evitarnos la fatiga del cansancio De la malhumoración en el camino Por tanta carga innecesaria Es que si algo, ustedes no me pueden dejar mentir Iglesia, que la vida pues es un viaje Y en ese viaje nosotros llevamos pues maletas En esa maleta nosotros echamos nuestros elogios Y nuestras críticas, nuestras victorias Y nuestras derrotas Las veces que recibimos amor Y las veces que recibimos desprecio Y esas experiencias hacen de nuestra caminata En la vida muchas veces una caminata muy pesada Mucha gente camina por la vida el día de hoy Sintiendo una carga muy, muy pesada Por eso es que nosotros estamos hablando El día de hoy de vivir ligero Vivir ligero es precisamente Llevar las cargas que son necesarias para el camino Y las que no, dejarlas a un lado En el pasaje que nosotros leímos el día de hoy El apóstol Pedro le está hablando a la iglesia Una iglesia que en ese momento se encuentra en crisis Una iglesia que en ese momento está siendo acosada Que tiene presión política, presión militar, presión ideológica Una iglesia que no le está pasando bien Y Pedro se detiene y le dice Iglesia amada En este tiempo hay que cargar solo lo necesario Y entonces el apóstol Pedro utiliza dos palabras Que yo quiero resaltar esta mañana La palabra humillarse y la palabra echar La palabra entregar y humillación La humillación o la humillarse Como lo dice el apóstol Pedro Hay que entender lo que es algo más allá Que simplemente la cualidad de la humildad Una persona humilde es una persona Que reconoce sus debilidades Que reconoce sus fortalezas Y que no abusa de ellas Que entiende cuáles son sus límites Y jamás, jamás, jamás Abusa de ellos Sin embargo la palabra humillación Tiene que ver con el negar algunas cosas El negar algunos privilegios Aunque eso muestre algo que yo he escondido Todo el tiempo Hay ciertas cargas en nuestra vida Que a veces nosotros no dejamos Porque no hemos aprendido a humillarnos No hemos aprendido a quitarnos la careta Y mostrar lo que en realidad somos Por lo menos podemos encontrar en nuestra vida Cuatro cargas que son innecesarias Cuatro cargas que el Señor quiere quitarte Para que tú vivas más ligero La primera carga es la culpabilidad Mucha gente hoy día vive con culpabilidad Si hay una carga que provoca muchísimo peso En nuestro viaje querida iglesia Es la culpabilidad La culpabilidad siempre llega En los momentos cuando tú piensas Que hiciste algo que no debías hacer Y que lo hiciste mal La culpabilidad aparece cada vez Que yo siento que he fracasado Aparece cada vez que yo siento Que no di lo mejor de mí Y entonces junto con la culpabilidad Viene la vergüenza Viene la inseguridad Y entonces empiezan a aparecer Problemas personales Problemas de relación Pensamientos inadecuados La irritabilidad La tristeza Que la culpabilidad provoca en nosotros Una carga muy pesada Porque nos ancla al pasado Nos ancla al pasado Y la gente vive mirando el pasado El fracaso del pasado Y se sienten totalmente responsables Por ellos Y entonces vuelvo a decir Caminamos por la vida Con vergüenza Con irritabilidad Con pensamientos negativos El segundo La segunda carga Que nosotros debemos saber Y necesaria en nuestra vida Son los temores ¿Cuánta gente no camina en esta vida Con algún temor? Mientras que la culpabilidad Se ancla a actos del pasado Que no podemos cambiar El temor tiene que ver Con cuestiones futuras La gente tiene miedo a avanzar La gente tiene miedo a vivir La gente tiene miedo a fracasar Tiene miedo a morir Tiene miedo a estas cosas Que pueden acontecer No quieren repetir Lo que ya vivieron Y entonces tienen miedo Y el problema del temor El problema del miedo Es que llega a paralizarnos Hay gente que no puede iniciar algo Porque tiene miedo Hay gente que no puede expresarse Porque tiene miedo Entonces el temor Nos paraliza Cuando la voluntad de Dios Es totalmente contraria El Señor quiere Dice en su palabra Yo te mando Que te esfuerces Que seas valiente Que no tengas miedo Que no tengas miedo Porque yo estoy contigo Una tercer carga que llevamos Es la amargura Si de algo habla la Biblia Abundantemente Iglesia Es de la amargura La amargura Es como en la jardinería Le llamaríamos a esa mala hierba Esa que no tenemos que poner Fertilizante para que crezca Crece solita Llueva o no llueve Nace Y uno trata de cultivar El pasto El fruto Para que esté bonito Y de pronto Cuando menos esperamos Esperamos Ya nació Una hierba Que no queríamos Pero ahí está Tenemos que estar siempre Pendiente Que no crezca La Biblia Habla muchísimo de eso Y en hebreos Se refiere Como una raíz Que ahí está Y que si no la atendemos Nos puede crecer Cada vez que nos hieren Cada vez que las palabras Tienen impacto En nuestra forma De vivir Cada vez que alguna acción Tiene un impacto fuerte En nuestra forma De ver la vida Entonces provocan heridas En nosotros Heridas Que entonces Comienzan A generar Resentimientos Y comienzan A generar Una visión de vida Una visión de vida De desgracia Que es producto De alguien más Lo peligroso De la amargura No es solamente Que vemos la vida De una manera Muy negativa Y le vemos siempre Siempre Estamos viendo El aspecto negativo De las cosas Sino que Sino que Contamina a los demás Cuando hay amargura Entonces crece La ira Crece las malas palabras Crece la calumnia Estas tres Son evidencias De que la raíz De amargura Está echando fruto Déjamelo decirte De una manera Más claro Si tú Pasas el día Maldiciendo Si tú Pasas el día Hablando de lo malo Que es tu vida Si tú Pasas el día Deseando que A otro Le vaya mal Entonces Estás contribuyendo Para que la amargura Crezca Escúchame bien Si tú Te ocupas De la amargura Entonces la amargura No te va a hacer daño Necesitas poner Atención a eso Es una carga Que hay que dejar En cuarto lugar La arrogancia Esta es la actitud De la soberbia De la que habla la Biblia Pensar Que yo soy mejor Que otros Pensar Que la opinión De otros Es inferior A mi opinión Caminar por el mundo Caminar por la calle Esperando que todos Lo vean Invierto mucho En eso Para que la gente Me vea a mí Como el único Que tiene la respuesta El que todo lo sabe Y el que todo lo puede La arrogancia Querida iglesia Solamente Es una evidencia De que en realidad El arrogante Es débil Y siente Que es opacado En el mundo Y por eso Necesita Que otros Lo exalten Para sentirse bien Caminar por la vida Con estas cuatro cargas Se imaginan De por sí Uno ya tiene Preocupaciones Por la salud Preocupaciones Por el matrimonio Preocupaciones Por las laborales Y además De esas preocupaciones Necesarias De la vida Le tengo que poner Todavía Culpabilidad Amargura Temor Arrogancia Seguramente La vida Se ha tornado Insípida Se ha tornado Infeliz Se ha tornado Rutinaria Y tenemos que andar Acariciando ideas Innecesarias En nuestra vida Algunos Se están pensando En abandonar Las cosas Algunos Piensan En quitarse La vida Porque se dan cuenta Que las cosas No están bien Es por eso Que hay que escuchar La voz Del apóstol Pedro El apóstol Pedro Anima al creyente A humillarse A quitarse la careta Y reconocer Que hay esas cosas Sin embargo Dice perfectamente El texto Humíllate Bajo la poderosa Mano de Dios El punto No es reconocer Que tengo un problema Sino también Saber ante quien Lo reconozco El Señor Que tiene cuidado De nosotros Es aquí donde Entra entonces La segunda palabra Del apóstol Pedro Entrega Si algo complementa La humillación Es la entrega Echando toda Nuestra ansiedad Sobre Él Si me dijeran A mí para Frasear el texto Yo diría El apóstol Pero dice Echando todo Lo que nos preocupa Echando todo Lo que nos angustia Echando todo Lo que nos debilita Me encanta Querida iglesia A mí saber Que la única religión En el mundo Que presenta A un Dios Preocupado por su pueblo Es el cristianismo Este Dios De los cristianos Es un Dios Que está Preocupado Por nosotros Que está interesado En caminar Con nosotros Un Dios Que está Interesado En tomarte De la mano Y ayudarte Para salir adelante Echa todo Lo que te debilita Todo lo que te preocupa Delante de Él Porque Él Tiene cuidado De tu vida Dice el Salmo 37 Encomienda Jehová Tu camino Confía en Él Y Él Hará Y dice por ahí Que Él es nuestro Amparo y fortaleza Que Él es nuestro Nuestro pronto Auxilio Que Él es nuestro Buen Pastor Que Él pone su vida Por nosotros Un Dios Que está preocupado Por nosotros Y que está esperando Que nosotros Nos humillemos Y le digamos Señor Si es cierto Yo he caminado Por esta vida Con muchas cargas Señor Te las quiero Entregar Te las quiero Poner La invitación Es precisamente Esta Entrega Entrega Al Señor Toda culpa Entrega Al Señor Toda amargura Entrega Al Señor Toda ansiedad Entrega Delante Del Señor Toda arrogancia Todo temor Entregalo Porque Él Tiene Cuidado De ti Me encanta Saber a mí Leer a mí Estas promesas Echa tu carga Delante de Él Porque Él Tiene Cuidado De ti Cuando decimos Que Él Tiene Cuidado De nosotros Es decir El Señor Está preocupado Mientras que el mundo Nos está diciendo Que no podemos Mientras la vida Nos está diciendo Que no podemos Y nos provoca Culpa Y nos provoca Temor Y nos provoca Ansiedad Nos provoca Vergüenza Nos mete En un ciclo Vicioso Del que no podemos Salir Y nos hace Sentir infelices El Señor Te dice Ey detente Un momento Dame tu carga Porque yo quiero Hacerte feliz A ti Y luego viene Una segunda Promesa La que dice En el versículo 6 Porque Él Les va a exaltar Cuando fuere tiempo No solamente Quiere vernos bien Sino que en su momento Nos dará Lo que tanto Nosotros estamos Esperando Saben iglesias Hay muchas promesas Que nosotros No hemos alcanzado No hemos alcanzado No porque a Dios Se le acabó el poder Sino porque nosotros No hemos sido Lo suficientemente sinceros Para poner delante De Él Lo que realmente Nos esté estorbando Y cuando lo ponemos Delante de Él Les aseguro Que el Señor Limpia nuestra vida Por eso es que Él dice Yo soy el buen pastor Yo pongo mi vida Por ti Y yo te doy Vida eterna Esa es la voluntad De Dios Quiere exaltarte Quiere darte Lo que necesitas Pero uno necesita Poner en práctica Estas dos palabras Humillate Y entrega Que hermosas promesas Son las que el Señor Pone para nosotros Que hermosas promesas Son las que el Señor Pone para nuestra vida Hasta este momento Tal vez hay cosas Que te están estorbando Pero el día de hoy Tú puedes decirle Señor Yo entrego De ti Mi culpa Porque me equivoqué Me equivoqué Señor Me equivoqué Y mi conciencia Y mi pasado Cada día me atormenta Pero en el nombre Del Señor Me levanto Y me pongo de pie Me pongo de pie Y digo que voy a caminar Delante de ti Porque tú tienes Cuidado de mi vida Hay temores Y es cierto Podemos fracasar Nos puede pasar mil cosas Pero en el nombre Del Señor Sabemos que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Hay amargura Es cierto Pero en el nombre Del Señor Su palabra Dice que el perfecto amor Echa fuera el temor Y nos hace personas Personas felices Íntegras Completas Plenas Dice la palabra Del Señor Que cuando nos humillamos Que Él nos mira Y nos abraza Y camina con nosotros Nuestro mundo Querida iglesia Necesita Nuestro mundo Necesita Personas Que vivan ligeros Que vivan ligeros Que le enseñen Al mundo Que hay una mejor Manera de vivir Hay capítulos De tu vida Que probablemente No te enorgullecen Y que hasta el día De hoy te atormentan Te avergüenzan Y te provocan culpa Hay cosas en tu vida Que probablemente Te atemorizan Hay cosas en tu vida Que probablemente Te están provocando Irritabilidad Te están amargando La vida Te están haciendo infeliz ¿Sabes qué? No es la voluntad De Dios Que vivas así La voluntad de Dios Es que vivas ligero Que vivas sonriente Que respires Y vivas en paz Vamos a orar Padre En el nombre poderoso De Jesús Esta mañana Tu palabra Encuentra lugar En nuestra vida En nuestro corazón Que tu palabra Señor Encuentre lugar En nosotros Venimos delante De ti Señor Porque nos queremos Humillar Y queremos decirte Que no queremos Cargar Señor Con estas culpas Con estas vergüenzas Señor Con estas ideas Que nos hacen sentir Indignos Que nos hacen sentir Señor Lejos de ti No queremos vivir Con estas cargas Que nos estorban Es por eso Que hoy Señor Las echamos delante De ti Las echamos Delante de ti Las ponemos Delante de ti Señor Muchas de mis hermanos De mis hermanas De los que nos escuchan Probablemente están viviendo Con culpabilidades Señor Y con amarguras Por relaciones pasadas Por fracasos pasados Están viviendo Mirando hacia el pasado Y sufriendo Porque aparentemente No tienen futuro Señor Pero en tu nombre Esta mañana Nos levantamos Y te entregamos Aquello Y dejaremos de sufrir Señor Por lo que ya pasó Y miraremos adelante En tu nombre Nos levantaremos Y miraremos adelante Porque hay un futuro Hermoso Para nosotros Señor Nos sacudimos el polvo Y miramos hacia delante Creyendo que tú Eres el que tienes Cuidado de mí Señor Yo me quise cuidar Por mí mismo Mucho tiempo Y fracasé Batallé Y lo único que hice Fue ponerme cargas Innecesarias Pero hoy Señor Entrego delante de ti Todas mis cargas Me humillo Y te entrego Todas mis cargas Para que tú hagas en mí Tu perfecta voluntad Esta mañana Yo quiero invitar Algunos de los que están Escuchándome Que si tienen cargas En sus vidas Que has intentado De todo Y te sigues sintiendo Igual Infeliz Fracasado Sin futuro Insípida Tu vida Rutinaria Tu vida Sin pasión Sin alegría En tu corazón Yo quiero invitarte Que te des la oportunidad De conocer a Cristo Él entregó su vida Por ti Para tomar tus cargas Para que tú No te sientas culpable Para que tú No tengas miedo Para que tú Seas feliz Que la sonrisa Que has perdido La recuperes Porque esa es su voluntad Así como está Cierra tus ojos Y vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Te entrego mi vida Te entrego mis cargas Señor No quiero vivir así Por eso vengo a ti Porque he caminado Señor Y he caminado De una manera incorrecta En mi vida He hecho cosas Que no debía Señor Y hoy Tengo muchas cargas Que me provocan Sentirme lejos de ti Pero esta mañana Te entrego mi vida Te confieso Mi Señor Y Salvador Y te pido Que camines conmigo Llevándome Hacia tus propósitos Me confieso Tu Hijo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Que el Señor Les bendiga Querida iglesia Que el Señor Les guarde Muchísimas gracias Pastor Javi Por desafiarnos Una vez más A través del mensaje Que Dios ha puesto En tu corazón Y pues Mis hermanos Mis hermanas Comprendamos Que Dios Está interesado En que nosotros Podamos descansar Echar nuestras cargas Vivir más ligeros Dejarle a Dios Que Él haga su obra En nosotros Así que Hay que dejar Los rencores Hay que dejar Las ansiedades Y permitir Que Dios Obre nuestras vidas En todo momento Porque eso Es lo que está En su corazón Y yo sé Que el Espíritu Santo Ya está haciendo La obra Desde este momento ¿Por qué no ocupamos Tiempo entonces Para poner en las manos Del Señor La vida de las familias De nuestra congregación La vida De las familias Que nos están mirando Y echamos Delante del Señor Estas cargas Que tenemos Preocupaciones A lo mejor Alguno de nosotros Está batallando ¿Verdad? En alguna área Y la podemos Poner en la mano Del Señor Este día Creyendo que Dios Tiene cuidado De nosotros Porque si hay Alguien interesado En que estemos bien Es nuestro Señor Así es Pues vamos a Vamos a orar Por las familias Te invitamos Aquí en tu casa Llames a tu familia La tomes de la mano A tu pareja A tu hijo Y oremos al Señor Y le entreguemos Nuestra familia Al Señor Este día Vamos a Vamos a orar Padre En el nombre Poderoso de Jesús Esta mañana Te damos muchísimas Gracias Por la oportunidad Que tú nos regalas Señor De estar reunidos Este día Como familia Te queremos pedir Padre eterno Que tú tomes El control De nuestra vida Que tú tomes El control De nuestra familia En tus manos Señor Ponemos Todas las cosas Que pueden estar Provocando En nosotros Preocupación En tus manos Ponemos Señor La vida De cada familia El aspecto financiero El aspecto De relación El aspecto espiritual Señor Ponemos en tus manos Todas y cada una De nuestras necesidades Que nos preocupan Este día En el nombre De Jesús Te pedimos Que tu palabra Sea con nosotros Que tu presencia Sea con nosotros Que tú Señor Abras camino Y tú Señor Proveas En lo que necesitamos Que tu presencia Este con nosotros En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Si Señor Te damos gracias Y bendecimos Tu nombre Y te pedimos Padre Para que esta semana Sea una semana Llena de tu presencia Donde podamos Señor Descansar en ti Donde podamos Señor Quitar todas estas cargas Dejarlas a un lado Y permitir Que tú sigas Sobrando en nuestras Vidas Y en nuestras Familias Padre Sigue abriendo Puertas Para cada familia Señor Pero sobre todo Te pedimos Que tu presencia Señor Sea con nosotros En todo momento Te damos a ti La gloria Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Les mandamos Les mandamos un fuerte Abrazo Querida familia Y pues Recordarles Que después De este tiempo También nuestros Pequeños Van a ser ministrados Así que Conéctense Y no dejen Y no dejen Que ellos También se pierdan La bendición Ocupemos este Tiempo de niños También para invitar A conocidos Y que juntos Verdad Aprendan La palabra Del Señor Y también Queremos invitarles Para que esta semana Ustedes estén En los devocionales Que vamos a tener A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Y pues Todos están invitados Mándenos un mensaje Si no están en el grupo Y pues Ahí vamos a estar presentes Dios les bendiga Y un fuerte abrazo Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy amado Porque soy amado Yeah Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Hay libre libertad